El día de hoy se cumplen 35 años del retorno a la democracia, 35 años de democracia ininterrumpida, y se nos ocurrió como una cuestión simbólica para celebrar justamente este retorno a la democracia, conformar una biblioteca dentro del comité. Justamente lo digo simbólicamente porque en el periodo anterior, que era el de la dictadura, donde se prohibían los libros, se censuraba, nos pareció muy simbólico conformar una biblioteca que aquel que tenga y quiera donar un libro, lo haga y vamos a tener a disposición dentro del comité una biblioteca, tanto para los correligionarios como cualquier persona, cualquier ciudadano de Madrid que se quiera acercar y tener un libro prestado. Bueno, un espacio más que se abre entonces para la comunidad. Sí, así es. No inauguramos la biblioteca hoy, hoy se inicia la conformación, queremos que todos sean parte de esta biblioteca, así que a partir de hoy, 10 de diciembre, estaremos recibiendo libros en el comité a partir de las 18 horas. Hay varias personas que ya se han ofrecido, así que vamos a estar gustosamente recibiendo los libros en el comité.